En Barigüí, en 37 años, que comenzó con, justamente me comentabas, con Emilio Yury, con Alejandro Miravet, con Neco Barrio, con Carlitos Escalada, con otro chico que también dibujaba, que dibujaba acá en una agencia de publicidad, fueron los que ayudaron, especialmente Escalada y Neco Barrio dibujaban, Neco Barrio dibujaba, ¿qué te acuerdas? Y Escalada, un historietista que dibujó en Pispaf, en varias revistas nacionales, ¿no? Tenía un dibujo pulido, de líneas finas. Sí, muy lindo. ¿Te acuerdas de Juan el Cazador? Es Juan el Cazador, a eso me refiero. Hasta los detalles de la casaca. Sí, no, no, a él le encantaba todo lo que era la Segunda Guerra Mundial y conocía de uniformes y de armas. Y las dibujaba tal cual, tal cual era. Maestro Nacional de Dibujo y Pintura. Es el título exacto en Bellas Artes de Buenos Aires. Es imposible para mí dejar la sonrisa porque me he estado riendo hasta recién del humor permanente que tenés. Pero también preguntarte cómo comenzó esto, venís de tierras lejanas a vivir a misiones, cuando nos decían paracaidistas, no sé si se usa todavía la palabra. No, yo no la escucho. La escuché alguna vez. Sí, varias veces me he escuchado. Y llegás, naciste en la provincia de Buenos Aires. Somos bonaerense. Sí, bonaerense de Francisco Álvarez, una localidad que está en el partido de Moreno. Aquí están Moreno, General Rodríguez, Luján, en el oeste, sobre la Ruta 7, que es la que hablábamos hoy, que llega hasta Mendoza. Cerca de Luján también. Sí, cerca de Luján. Un lugar muy lindo en esa época. Te hablo de hace 43 años atrás. Fue emocionante escuchar en algún momento de las charlas que hemos tenido, cómo elegiste el dibujo, cómo fue ese momento que le dijiste a papá y mamá, a mamá y papá. Sí, sí. Vos sabés que mi mamá quería estudiar alta costura en un pueblito de Entre Ríos, o Baleguay, hace 80 años atrás. Y le pidió a la madre, digo, mirá, yo quiero hacer, con el pueblo enseñaba en alta costura. Dos señoras. Y le dice la mamá, hace 80 años atrás, le dice, no tenemos un centavo por mes para gastar en eso. Entonces ella se quedó muy frustrada. Y cuando yo le dije, mirá, yo quiero estudiar, quiero ser maestro de dibujo, ella me dijo, no te va a dar problema, vos vas a hacer. Así mis estudios fueron, el año que repetís te vas a trabajar, siempre. Entonces yo jamás repetí ningún año y por eso también había un aval, bueno, andá. A papá no le gustó mucho. A papá no le gustaba, un hombre grande, él me tuvo de grande a mí. Me dijiste a los 60 años. 60 años. Cuando vos nací. Cuando yo nací. Así que era una, pero muy trabajador. Como buen hijo de Calabres, muy trabajador, muy trabajador. Y cuidó la familia. Venís de una familia de mucho trabajo, por lo que me decías de tu mamá, en una chacra donde se autoabastecían. Se autoabastecían. Eran ocho hermanos y se autoabastecían. Bueno, mi abuelo trabajaba en esas máquinas que te abren las calles, la Champions. En eso trabajaba mi abuelo, como una entrada fija en Guadalupe. Pero igual, había vaca, gallina, maíz, trigo. Y bueno, las verduras, ¿no? Obvio. Y la venida a Misiones, apenas terminaste tu título, obtuviste tu título de maestro, lo hiciste. Sí, yo trabajaba en una agencia de policía y, bueno, cerró. Y un amigo que estaba acá en Posadas, me dijo, veníte a Posadas. Él me iba a dar un trabajo en el Banco del Iguazú. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Macaño, se llamaba el gerente. Y era el novio de una amiga que vivía al lado de casa, pegado. Y entonces yo la conocí a ella, la conocí a ella. Vine. Claro, porque cuando vine, fui con el título y a la semana yo tenía trabajo. Estaba la señora Ereter, como jefe, presidente del Consejo de Educación. Este, y fui a la 528, ella es el barrio Belgrano. Estaba la señora Lanziani, la mamá del chico que es científico nuclear. El chico de TikTok y tiene un cargo público. Uno de los hombres más brillantes, creo que, de misión. La mamá fue mi directora. La vice-directora fue Rojas de CUT, la mamá de, y este, el chico que está en Implica ahora, que fue mi alumno también. Casada con Don Rojas de CUT. Con Don Rojas de CUT. Sí, hombre admirable también, amable. Y el hijo de él, este muchacho que está en Implica ahora, fue mi alumno en el Roque González. Así que fui compañera de la mamá, profesor en el Roque. Bueno, han pasado miles de alumnos. Eso te iba a preguntar hoy. Son 37 años de la revista. Hablamos de 500 y una páginas, perdón, tapas, y vayas a ver cuántas páginas. ¿Y los años de docencia son, siguen siendo? Yo me jubilé hace dos años, dos años y medio. ¿Y cuántos alumnos de dibujo habrás tenido? No, no sé. No sé, mil. Y la que me quedó pendiente es preguntarte si alguno se apasionó, como te apasionaste vos, por el dibujo y tenés un secreto. Sí, yo tengo un alumno que hoy es profesor de dibujo que está en el Montoya y además tiene un cargo dentro del instituto. Fue alumno mío en el Roque. ¿Cómo se llama? Está en el Roque también entonces, como estuviste vos. Estuvo un tiempo como profesor. Era mi alumno, después lo tuve como compañero y ahora él trabaja. La verdad que eso me echa en cara a mi señora siempre que no recuerdo los apellidos. Yo digo, yo te puedo describir cómo es, pero no me acuerdo el nombre. O sea, la imagen es más poderosa que lo auditivo. O sea, vos me decís fulano. Bueno, tengo esa memoria, no más. Y después este chico que toca la guitarra, que canta, que le hizo el jingle a este lato. Ese chico que un día viene y me dice, mire profesor, yo topo rock y tengo una banda de rock malagrida, Gervasio. Porque yo nunca me voy a olvidar cuando usted trajo una radio, ¿viste? Esa casete y nos puso el casete de los Rolling Stones para que dibujaran, ¿no? Y usted dijo, no sé si lo dijo, si lo dije, él dice qué. Dice, acá, esto, ahora van a escuchar lo que es el verdadero rock, le dije yo. Dice, y ahí se me abrió la cabeza con la música. Entonces digo, no, pero la idea era que se te abriera la cabeza con el dibujo. Pero bueno, y ahora es un músico espectacular. Pero él lo estimuló de... Pero fíjate vos cómo se acuerda y es una satisfacción. Es un mimo para mi alma, ¿no? Los encontrás a veces en la calle porque tenés ese humor y esa bonomía que te permite la charla. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y no se olvidan de uno. Bueno, son gente que agradecí en ese sentido. O sea, eh, profesor, eh, me... Hay uno que me grita, pasa con el auto, un hombre que debe tener ahora, qué sé yo, 45 años. Pasa con su camioneta y dice, el grafismo, el grafismo. Yo, ¿viste? Jodía con uno de los temas del grafismo, líneas, texturas, ¿no? Y él se acuerda de eso y cae, el grafismo. Y él me hace caer las lágrimas de lindo, ¿viste? Porque son mensajes que él, yo entiendo lo que me quiere decir, muy lindo, muy lindo. Es un ida y vuelta, el código de ustedes. Entonces, lo que te dejan los alumnos, como gratitud, nada. Además, siempre lo hice porque me gustó. A mí, a mí me gustaba. A mí me gustaba dar clase. Sí, sí, que faltó la de chino, era medio faltador, era medio faltador. En una época fui faltador y qué sé yo, ¿verdad? Pero, bueno, pavada de joven, ¿viste? Me imagino que las clases tuyas nunca habrán sido una tortura para nadie, como para muchos casos que nos han tocado a veces o que aún uno ha escuchado. Sí, no, no. Lo único que los alumnos decían, mira, con latre, mucha joda, mucha joda. Pero si no le cumplís. O sea, joda decir, sí, muchacho, debe tener... Todo bien. Te estoy hablando del Roque González cuando eran todos varones. Éramos todos varones. Había otro trato, era otra cosa. Había otro feeling y había un respeto muy especial. Y, bueno, decía, sí, bien, joda, joda, pero después, no es que, ay, hago lo que quiero y yo, no, 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 no. Después tenía que cumplir. O sea, yo siempre le dije, ¿por qué? Porque mi profesora de dibujo en la escuela secundaria, un año, un año de los tres que daban dibujo, no daba clase porque todo se le pasaba por encima. Yo me acuerdo como si fuera hoy. No se le daba, no le daba... Hacíamos lo que queríamos, era un desastre. La obra de dibujo era una joda. Y yo me juré que nunca iba a ser así. Estudiaste en el Nacional de Mariano Moreno, una formación. Sí, sí, sí. Perdón, el Nacional de Moreno. De Moreno. De Moreno, como se le dice a Vitor. Era una escuela pública. Mocasines negro, pantalón gris, saco azul, camisa blanca, corbata azul. Todo el mundo tenía que tener ese uniforme. Era como el Roque González, pero era una escuela pública. Era una escuela pública. Y era un orgullo. Yo me acuerdo. A ver, mi papá, mi mamá me compró un saco con dos botones. Espectacular. Yo era, era Gardel. ¿Tus hermanos tenías hermanos? Una hermana. Una hermana. ¿Menor que vos? No, no. Nueve años mayor. Vive todavía. Maestra. Toda su vida fue maestra. Así que... ¿Sobrinos? Y sobrinos tengo tres sobrinos. Tres sobrinos. Grande. ¿De tu familia alguien siguió tu profesión? Mirá, mi hija Julieta, la del medio, siguió diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a nombrar todas tus hijas porque... Claro. Hijas e hijos, perdón. Julieta, la del medio. Después Florencia, se recibió de psicóloga en la UBA también. Psicóloga. Y la más chica que quedó acá en Posada, las otras están en Buenos Aires, se recibió de profesora de inglés en el Montoya. Así que... Gracias a Dios no me salieron abogados. Pobre último. Dos grandes amigos abogados. Después Gruber. Estuvimos el jueves pasado con Gruber, con Tessy Bernicke. Para mí es... Los nombres, los nombres de la revista. Claro. Que nos salvaron de juicios. Contra Argele, tuvimos un juicio contra Argele. Ah, hubo gente que se ofendió por algunos... Sí, 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 hizo juicio por los Argele. Varios. Pero había que ganar un juicio para que los otros no vengan encima. Y el doctor Gruber se encargó de llevar el juicio, lo ganó y no cobró un centavo. No, no cobró un centavo. ¿Recordá los temas por los que hacen juicio? Por ejemplo, alguien me hiciste con una nariz larga. No, no. O hablaste... El otro juicio que tuvimos fue Fragueiro, que... Que en paz descanse. Que me hizo un juicio por injurio y calumnia por una tapa. Era una foto de una película de humor que yo le puse la cara de él y la cara del secretario de gobierno. Y había una alusión a la línea 13 de Manuel... Manuel Legrán se llamaba, mirá vos casualmente. Que era de Tim Muñagurria la... Sí, recuerdo. ¿Te acordás? El de la arenera. No, la arenera. ¿La arenera? Sí. No, bueno. No, no. Las lanchas. Las lanchas al Paraguay. Las lanchas al Paraguay. Y, bueno, me hizo un juicio y Tessy Bernicke, cuatro años tuvimos con ese juicio. Hasta que, bueno, le ganamos. Humor. ¿Y ese humor de dónde te viene? Tu mamá me imagino que habrá tomado las cosas. Sí, muy jodona. Mi papá no, me pobra más. Claro. Pero mi mamá era muy jodona. Muy jodona. Muy jodona. Bueno, y uno quiere... ¿Cómo te vienen esas ideas de humor? Porque siempre uno te encuentra en la esquina charlando con alguien. Todos disfrutan de hablar contigo. Me incluyo. Y siempre tenés una broma a mano. Yo, no sé en qué momento de mi vida dije, yo si quiero entrar a una oficina, yo quiero entrar a un lugar, a una casa, yo quiero que me recuerden bien. Yo quiero que me recuerden bien. O sea, como una patología, ¿viste? Que me recuerden con una sonrisa. Eso te lo estoy confesando en este momento. La verdad que nunca se lo dije a nadie. En serio. Es de esas cosas de querer, ¿viste? Tener empatía con la gente. Y eso me hizo, me dio como una cosa natural hablar y a veces, bueno, a veces me quejo. Soy un amargado. Pero ojo, Maica, ¿te acordás? Ajá. Eduardo Maica, me decía, cuando trajimos a Caló y a Fontana Rosa, estábamos en las cataratas, estaba Fontana Rosa y Fontana Rosa, dándole la espalda a las cataratas, miraba para arriba. Yo le digo a Caló y le digo, che, pero ¿qué le pasa a este? Dice, no, a este no lo mueve nada. A él lo único que lo emociona es el fútbol. Y central. Claro, y Rosario central. Entonces, y un día me dice, Maica, hay dos verdades para los humoristas gráficos. Terminamos dibujando en la mesa de la cocina, aunque tengamos un estudio bárbaro, y somos unos amargados. Y tenía razón las dos cosas. Pero bueno, acá no se cumplió la regla. Pero bueno, uno es medio depresivo. Todos los que yo conocí, eran todos, pero todos, tenía razón Maica. Qué lástima, mamá, que me está quedando corto el tiempo, pero me quería ir a... De esta exposición vamos a saltar a una exposición de pintura que pocos deben saber. Saben que sos dibujante y profesor nacional de pintura, pero que tenés tus pinturas. Sí, la verdad que... Y las vas a exponer. Sí, sí, sí. ¿Es una primicia? Espero el año que viene hacer una pequeña exposición y mostrar. Porque a mí nunca... Hace creo que 20 años, la última vez que... Me acuerdo con Manolo Goyres, alguna vez hice una exposición en el Jabaré, hace muchísimo tiempo. Esas muestras colectivas que se hacían antes. Y bueno, eso lo hice. Lo hice y después uno lo va haciendo. Yo siempre digo, para terminar, yo siempre digo lo mismo. Yo, con Neumann, estábamos hablando otra vez, cuando fue a la Alianza Francesa, a la exposición, le digo, Neumann, nosotros hacemos lo que los abogados, contadores, cribanos, hacen cuando se jubilan. ¿Qué va a hacer el doctor ahora cuando se ve? Voy a pintar, voy a... Y Neumann decía, sí, tenés razón. Nosotros vivimos haciendo esto, porque eso es parte de nuestra vida. Y entonces yo, a mí no me da no sé qué mostrar el trabajo. No, queremos ver. No, no, pero es una cosa... Porque yo hago la historieta humorística. Y estoy mezclando una cosa con otra. Mañana sale Guri Iguazú en el territorio, como siempre, lo tenés ahí, a medio cocinar, está a mitad del horno. Y está, si le faltan, ahora vuelvo y le doy la segunda cocción. La segunda cocción. ¿Se te ocurrió eso? Guri Iguazú es chico grande, ¿no? Un chico con poder. Con poder. Claro, claro. Ah, venía con un chico súper poderoso, diríamos hoy. Una cosa así. Yo cuando empecé, empecé a jugar con eso de... Clark Kent era periodista y Guri Iguazú es un canillita. O sea, es una parodia de lo que es Superman. Y cuando veamos la pintura, vamos a dejar de lado el... O dejar de lado, o ver que es distinto al latre chino caricaturista de los domingos en la marcha de los días. Sí, yo en alguna... Sí, sí. Yo cuando dibujo especialmente con... Pinto con crayones, no... Crayón, que sería el crayón para los chicos. Tipo cera, ¿no? Sí. Cera. En este momento no... Y dibujo y pinto y me gusta mucho eso de ir pintando, dibujando y con la mano ir tocando. La carbonilla. La carbonilla, pero en colores, ¿no es cierto? Y la carbonilla en sí también. Pero a veces yo tengo dibujo de... Qué sé yo, de... Que voy a decir, oh, qué pavada, ¿viste? Un cubo. Claro. El dibujo, el cubo, ¿viste? Y o... ¿Cómo te voy a decir? Luz y sombra, ¿no? De alguna... Elementos que son prácticas. Son prácticas, no son para nada. Son para practicar. Y después lo llevo con colores y hago... Hago cosas neofigurativas. Sería. Mañana finaliza esta muestra de las 500, una... Bueno, aquí van a entrar las 500, pero quizás entre las 500, la número 1 después de las 500. Pero también, ¿estás dispuesto a aceptar invitaciones de los municipios? Hablamos de Oberaer. Sí, sí. Todo lo que sea poder llevar al interior, me voy a poner en comunicación con el que, bueno, con el que facilite el lugar y llevamos la muestra a donde podamos. A donde podamos. Porque lo hacemos todo despacito. Me faltaron... Me falta el tiempo. Me quedé emocionado con el trabajo, el esfuerzo que hiciste para estudiar. Porque muchos no conocen lo que es Moreno, Álvarez, el tren Sarmiento. Un tren horrible en su momento. Parecía el tren de la muerte. Sí, sí. Bueno, y... Yo te dije hoy, yo estoy... Yo creo, yo tengo un sexto sentido, que estoy vivo hoy acá, porque estoy acá, claro. Porque si yo estuviera en Moreno... Sí. La situación de... Así rápidamente el... Pero no porque yo quiera rápidamente, sino que yo me quedo horas escuchando. Te levantabas a las 4 y 20 de la mañana y te acostabas 12 menos cuarto de la noche. A las 11 y media de la noche. Todo el día iba a una fábrica textil, iba a la escuela, llegaba a casa, me dormía vestido. Mi mamá me... Sí, todos los días mi mamá me sacaba la ropa. Y te daba la comida en la boca prácticamente. No, no, no. Y al otro día yo me bañaba y mamá me preparaba dos termos. Uno con café y otro con comida. Entonces yo cuando volvía de Bellas Artes, paraba, bajaba en Paso del Rey, iba a una textil. Y en la máquina, en la máquina, una planchadora que yo manejaba, en la máquina yo comía. Que es sacrificio y esfuerzo, cosa que hoy... Y nunca dejé de dibujar. También hice carteles para inmobiliaria, hice vidrieras en la capital. ¿Te acuerdas de los números de oro? Bueno, es todo, todo. Hice todo, todo. Todo lo que tengo. Bueno, lo último que me quieras decir, que se haya... Quedaron cosas en el tintero. En el tintero es una batea enorme que tenemos. Pero... Es como todo. Lo que me quieras contar. Sí, yo no, te voy a agradecer a Misiones Online la oportunidad que me da para estar con ustedes. Y bueno, conozco a Misiones Online, la conozco desde antes que fuera lo que es. Así que felicito a todos los chicos que trabajan y a los no tan chicos que trabajan también. Así que les agradezco que me hayan dado este tiempo.